Esta canción va para mi madre con mucho amor Para ti madre, para que la escuches Te mando un beso, te quiero mucho Le toma la pena, seis dólares En un papel que dio una cesta recogido Pongo estas letras, dedicarás a mi madre Como estoy preso, no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave te ha impedido visitarme Solo una cosa da valor a mi existencia Tu bendición que donde quiera de alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros tan ricos que pueden comprar un mar Más son mendigos si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Yo le suplico, me perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros tan ricos que pueden comprar un mar Más son mendigos si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Para ti madre Para ti madre Ya Y si